Volvió a caer Chance Millonario y dos ganadores en Cundinamarca se llevaron más de mil millones. Ya entregamos más de 12 mil millones de pesos en 2022. Juegalo en Supergiros o Surred. Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche. Gane rapidito, duerma. Atrévete a ser millonario, juega Chance Millonario y sorpréndete con su acumulado superior a mil millones de pesos. Juegalo en todos los puntos de Chance del país. Número 4, la segunda balota es la número 1, continuamos con la tercera balota es la número 8 y la cuarta balota para conocer el número ganador es la número 7. 4187 es el Chontico Noche para hoy, domingo 21 de agosto del año 2022. Felicitaciones a todos nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche. Gracias por ver este video y mucha suerte.